Hola, mi nombre es Jennifer Resinos y en esta oportunidad voy a interpretar en este instrumento el canto llamado El Amor de Cristo. Profundo es el Amor de Cristo, más que el infierno y la maldición, dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el Amor de Cristo, el foso que nos separó, me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Más dulce es el Amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenaré el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Gracias por ver el video